A ver, yo creo que hay que tener en cuenta primero que sí, efectivamente se pierde una guerra propagandística, se pierde la guerra de quién cuenta la historia, qué es lo que ha pasado en América, y además lo que hay que tener en cuenta es que no solamente se pierde, sino que asumimos ese relato perdedor y lo asume el español por encima de incluso cualquier otras naciones. Hoy en día cuando vas viajando por el mundo te sorprende que el concepto que tenemos de los propios españoles es incluso peor del que tienen en el extranjero de nosotros, ¿no? En el extranjero cada vez, bueno, simplemente hay que tener en cuenta por qué los ingleses, por qué los alemanes vienen a ver a España, ¿no? No consideran que este sea un país atrasado o que viva en la edad media, sin embargo nosotros tenemos un concepto de que somos un país que tiene que ir con la cabeza agacha por toda Europa. Entonces creo que sobre todo es un tema de que hemos asumido un relato perdedor sobre nosotros mismos y luego creo que tiene mucho que ver con que aquí hay unos intereses económicos muy fuertes que son mantener a toda Hispanoamérica separada es algo que interesa mucho al mundo anglosajón. Cuantos más fragmentados estamos, más separados, menos unidos por la lengua, más beneficios económicos al mundo anglosajón de todo esto. Entonces yo creo que no hay que engañarnos, si no nos mantenemos unidos, si Hispanoamérica no se mantiene unida, el que sale beneficiado es el mundo anglosajón. Entonces yo creo que no hay que engañarnos, si no hay que engañarnos,